Y bueno creo que por aquí en este nuevo vídeo te paso a mostrar novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire Latam y también a otras regiones El día de hoy solamente por iniciar sesión podemos obtener lo que es el skin de bate golpe de tormenta completamente gratis Se han ido iniciando sesión todos los días durante 7 días, el día de hoy ya se puede obtener lo que es skin de bate golpe de tormenta La verdad que está bastante facherito los efectos que trae y también los colores que viene pues no Así que esas son las principales recompensas que se pueden obtener el día de hoy aquí en Free Fire Latam Pues también están las misiones diarias que se restablecen todos los días, el desafío revolución Y básicamente eso es todo lo nuevo, pero nos vamos a la región de Brasil y ya podemos ver las recompensas que van regalando por el evento Colaboración con la cantante Anita y Free Fire por aquí, todos estos premios van llegando gratis Y creo que este evento sería un evento exclusivo solamente de la región de Brasil Porque básicamente la personaje Anita pues si se van a personajes aquí en la región de Brasil pues está la personaje Anita como están viendo está bloqueada Pero si aquí en la tag nos vamos a lo que es la sección de personajes pues no está la personaje Anita Así que este evento sería un evento exclusivo único de la región de Brasil Y si quieren obtener pues recompensas exclusivas te recomiendo que vayas a Brasil Crack Ya que creo que esto va a ser solamente en Brasil, no creo que llegue a la tag O posiblemente llegue más adelante en diferentes eventos web Diferentes recompensas con temática de Anita Otra novedad es en la región de la India están que actualizan la tienda Como están viendo diferentes objetos que van actualizando en la tienda para comprar con diamantes Y también para comprar con oro Crack Sí, solamente usando oro Aquí en la tag la verdad no sé cuándo vayan a actualizar lo que es la tienda Y también lo que es vayan a actualizar los trajes de cubo mágico Creo que puede ser para la próxima actualización Y ya lo que sería para el próximo mes creo que tenemos chance de que Garena por ahí actualice Lo que son trajes de cubo mágico con la nueva actualización Y también que esté actualizando lo que es la tienda Y por aquí como están viendo diferentes objetos Sartén de CR7 podemos obtenerlo con oro O si queremos también pues diamantes Por aquí este machete dorado Que aquí en esta región creo que nos vendieron con diamantes o por eventos de recarga Y por aquí también se puede comprar con oro Este bate que no hace mucho ha llegado aquí a Latinoamérica Bate el vikingo Pues llegó como premio secundario una ruleta mágica Por aquí también se puede comprar solamente usando oro Así que ya saben Crack van actualizando las tiendas de diferentes regiones La región Sudáfrica Y por aquí nos encontramos en lo que es la tienda de la región de la India Así que ya saben Crack Yo creo que tenemos posibilidades para que actualice nuestra tienda Y también los trajes de cubo mágico aquí en la tag Para lo que sería la próxima actualización Así que ya saben Crack no te olvides si eres nuevo por aquí Suscribirte, activar la campanita, comentar tu ID Para estar participando en el sorteo de diamantes gratis este fin de semana Un saludo para estas personitas Y nos vemos en un próximo video Deo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!